Queremos relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y para iniciar nos vamos a ir a Puebla, donde ya se encuentra Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿tienes un relato que compartí? ¿De qué se trata? Te comento, esto fue hace algunos años, cerca de cuatro o cinco años, cuando yo vivía en el centro de la ciudad de Puebla, precisamente. Esto fue con mi pareja y una amiga que vivía con nosotros. Esto fue un fin de semana que yo había venido a ver a mi familia y cuando llegué a mi casa, bueno, pues cenábamos y todo, todo normal. Pero en la noche me empecé a sentir mal, literalmente empecé a sentir mucho escalofrío y empecé a sentir, pues, como que una presencia en la parte del baño. Cabe resaltar que era un departamento donde estaban soparados nomás los cuartos, la sala y el baño hasta el fondo. Y en ese momento, pues, literalmente me empezó a entrar mucho miedo. Tanto fue que, literalmente le dije a mi pareja que me hiciera favor de acompañarme, literalmente. Ok, te dio muchísimo miedo. Sí, en ese momento que me levanto y voy, pues no fui y regresé a la cama, pero empecé a escuchar muchos ruidos. ¿De qué tipo? ¿Pegaban? ¿Movían algo? No, se escuchaba como si estuvieran arañando la puerta. Inclusive en ese momento le dije, sabes que es que hay algo en el baño, lo puedo sentir. Y en ese momento, es como estábamos viendo videos, literalmente le puso pausa y escuchamos como claramente cerraron la puerta del baño. Entonces, en ese momento, pues, no le dimos tanta importancia. Posteriormente, después de eso, pues, me seguía sintiendo mal. Todas las noches, casi fue, yo creo que como de dos meses, era de que no podía dormir bien en las noches. Como el cielo del departamento era demasiado alto, las paredes eran de tabla roca y nada más cubrían una parte. Y en la parte del filo de la pared, podía sentir como si nos estuvieran mirando. Pero era de que cada noche se escuchaba que hacían ruidos en la parte del baño, donde yo ya sentía que había algo. Ok. Posteriormente, les empezó a preocupar eso a mi pareja y a nuestra Rumi. Y posteriormente, después de eso, nos salimos mi pareja y yo al cine habíamos ido. Y nuestra Rumi se había quedado con su novio en la casa. Y se habían quedado dormidos. En ese momento, después, nos comentó nuestra Rumi que su novio se había despertado de sobresalto. Porque decía que había soñado a una niña. Y que la veía al lado de la cama y hasta veía una foto en el ropero que teníamos ahí, dividiendo las recámaras. Sí. Y cuando nos contó eso, precisamente cuando nosotros veníamos llegando, nosotros todavía no sabíamos eso. Literalmente, yo había visto hasta el fondo, como era de dos patios, la casa era como una hacienda. Y en el segundo patio se veía a una, bueno, yo llegaba a ver a una niña, precisamente, que se movía entre las partes donde no había luz. Fue cuando ella nos dijo que su novio también lo habían asustado, que ya tuvimos que hacer algo. Y para esto, pues literalmente nos tocó ir con, bueno, mi amiga y, bueno, nuestra amiga y mi pareja habían ido a la iglesia por Agua Bendita. Pero, este, la empezaron a rociar en la parte de afuera de la casa. Pero, pues, esto solamente empeoró la situación. O sea, ¿se incrementó? Sí, porque, de hecho, ya después ya no era solo con a mí, era contra ella, porque ella era la que había echado el agua bendita. Ella era de que había días en los que amanecía con moretones y ras puños. Sí. Entonces, ya fue en esa situación que tuvimos que recurrir a otra amiga que se dedica mucho a todo esto del tarot y demás. Ella es evidente y puede ver el aura y demás. Y para esto, cuando ella fue, este, ella no sabía, todavía no le decíamos nada. Cuando ella fue de visita a la casa, este, dijo, ¿sabes qué? Es que se siente pesada tu casa. Nos comentó todo eso y literalmente fue cuando ya le dijimos, es que, ¿sabes qué? Desde que Iván se enfermó, pues, literalmente, este, empezaron a pasar cosas raras aquí en la casa. Y después de eso, este, pues, ya dijo que iba ella a hacer una, un rito, una limpia para mí, para, para nuestra roomie. Sí. Para que ya, este, nos dejaron de molestar. Pero todo eso después, cuando salimos con ella en la noche, antes de, de todo eso, literalmente dijo, ¿saben qué? Vámonos rápido, porque se siente que hay algo aquí, en el primer patio. Ajá. Y literalmente era algo que yo también podía ver en ese momento. Yo lo veía, era un, como una silueta negra grande, como de dos metros, más o menos, era más alta que yo. Yo mido unos 78. Oh, muy grande también. Sí, sí. Y literalmente, cuando fuimos a dejar a, a esta amiga, la, la vidente, la fuimos a dejar a su parada, nos regresamos, este, los tres, a la, a la casa. Y fue cuando yo le, les dije, cuando íbamos entrando, les dije, vámonos rápido, porque está ahí enfrente de nosotros. Y sí, yo podía ver la silueta enfrente de nosotros. Literalmente agarré del brazo fuerte de mi pareja para que nos cruzáramos. Cuando íbamos pasando hacia el segundo patio, que era donde estaba el departamento de nosotros, literalmente donde se roció el agua bendita, que fue, este, en la parte de un arco, que, que es lo que divide. Yo sentía que iba atrás de mí, que me quería agarrar, podía sentirlo atrás. Y fue cuando cruzamos, que ya no, ya no se acercó, pero todas las noches se veía que se metían por la parte del baño para, para estar ahí acechándonos realmente, principalmente a mí. Oye, pero ¿por qué crees, o después de que sucedió analizarlo, que era precisamente contigo? Bueno, cuando posteriormente le dijimos a esta amiga, la vidente, ella nos hizo la limpia, pero en ese momento lo que ella nos hizo fue una, una limpia con alcohol. Primero se lo hizo a nuestra Rumi y después me lo hizo a mí. El detalle estuvo que cuando se lo hizo a nuestra Rumi, sin problema, se prendió el círculo de alcohol. Y sin problema, ella pudo hacer el ritual con ella. Pero cuando le tocó hacer el ritual conmigo, literalmente el círculo de alcohol no se prendía. No se prendía y le costó mucho trabajo. Ya cuando prendió y empezó a hacerme la limpia, y cuando ella estaba terminando, ella se empezó a sentir mal del estómago, que era donde yo empecé al inicio a sentirme mal del estómago. Y fue cuando ella nos dijo que a mí me habían hecho algo, que fue un trabajo precisamente para en su momento separarme de mi pareja. Así es, que nosotros tuviéramos problemas. Pero no sé si no sabían o qué, que precisamente me había afectado en el ámbito espiritual. Ok, bueno. Y después de que te hicieron esta limpia, ¿ustedes siguieron bien o se cambiaron de domicilio? No, de hecho seguimos ahí, de hecho ella nos hizo favor de llevarnos una biblia abierta en un versículo, que no me acuerdo bien cuál es, que nos dijo que leyéramos todas las noches. Y a pesar de que todavía se sentía la presencia, ya no la sentíamos adentro de la casa, la sentíamos afuera en la parte del patio. Ok. Aunque ya estaba afuera, de todos modos estaba acechando, ¿no? Exactamente, sí, todavía no nos estabas echando. De hecho, curiosamente después de que ya nos hizo la limpia, yo todavía tenía esa sensibilidad, bueno, todavía la tengo, aunque ya no los veo. Pero en ese momento lograba ver a esa niña que todavía había, más aparte había un señor, un señor que vestía como antiguo, con un sombrero de bombín y un bastón. Que se ve que era el que cuidaba en la parte de ahí del segundo patio. Vaya, oye, y ya reflexionando, ¿sí habría alguien que te quería hacer este trabajo? ¿Tenía el motivo? Pues en teoría sí, sí había quien, pero nunca, bueno, nada más hasta donde supe fue que, por lo que me dijo mi pareja que le había comentado a esta amiga, fue que había sido alguien cercano. No dijeron quién era, pero que había sido una persona cercana a mí, que me había dado de comer y que literalmente eso me había afectado a mí. Fíjate que en cuestión de trabajos, los que van con el alimento, con la comida, son los más fuertes o si no los más fuertes de los que están dentro de los que te pueden causar más daño. Por eso hay que tener mucho cuidado quién nos ofrece de comer, porque si tiene alguna mala intención, pues nos puede perjudicar. Iván, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas animado y que nos hayas platicado esta experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. Tengo otras historias, pero pues ahí posteriormente te la iré relatando si me lo permiten. Claro, con todo gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Yo no sé si cualquiera de nosotros podríamos vivir en un lugar que es acechado por estos seres espirituales, sí, pero todo indica que eran negativos. El susto de la mañana. Ahora nos vamos con otro Iván. Hola, buenas noches, China. Estoy aquí en León, Guanajuato. Perfecto. Tú eres ingeniero en sistemas y precisamente como tu base o tu formación científica decías este tipo de cosas como que no creo. Hasta que viviste lo que hoy nos vas a platicar. Sí, soy ingeniero en sistemas. La historia es en Jerecuero, Guanajuato. Ahí lo que me pasaba es que me levantaba a las 3, 3 y media de la mañana, todo agitado, con escalofríos y no podía respirar. Eso me duró, todo eso duró como un mes. Pero uno de esos veces que me levanté, en la puerta de mi cuarto no tenía cortina. Entonces, una vez me levanto y veo una señora que está enfrente, tiene blanco, solo se me queda viendo. En eso me tapo y ya después me quedé dormido. El día siguiente le cuento a mi madre y después de días, ella hablando con el vecino de un lado, él le cuenta que veía que salían y entraban muchas como personas en la casa, como si tuviéramos fiesta o algo así. El señor pues ya es un señor grande, él es medio borrachito, es de esos borrachitos medios locos que ves en la calle. Y en esa fecha, el señor salía en la noche con un machete, por lo mismo que decía que veía cosas. Entonces, yo voy con el padre, ya le cuento mi historia. Y él me dice, voy a tu casa. Y fue luego, vino, me dijo a la casa y me dijo que en mi cuarto se sentía como una presencia diferente. Se sentía como el ambiente pestado. Me dijo que si no quedaba con eso, que iba a traer el Santísimo. Después de eso, se calmó un poco. Bueno, sí se calmó, pero se seguía sintiendo cosas raras. Pero nada más era como en esa cuadra, porque yo subía para tomar el camión y cuando yo subía, dejaba de sentir como esa sensación, esa energía. Y era algo raro porque yo siempre he sido deportista y despertarme con esa sensación de no poder respirar y sentir ese escalofrío estaba algo muy raro para mí. Claro. ¿Actualmente tú sigues aquí viviendo? No, de hecho es la casa de mis padres. No voy, a veces voy. Hace unos días un tío se quedó en la casa y dijo que también vio la misma silueta de esa persona, de esa mujer. También en ese tiempo veía muchas sombras negras. Pero no era como, era como en una fecha en específico. Era como el día de la Santa Cruz, me acuerdo bien. Era como en esa fecha cuando se sentía más rara la casa. ¿Qué se sentía? Como si estuvieras enojado, como si no estuvieras a gusto. El ambiente pesado, ¿no? Ajá, sí, pero le digo, nada más era como en una fecha en específico. Y nada más era como en esa área. Y una vez yo hablé con el vecino, con el hermano del vecino que está medio borrachito, medio loco. Y me contó que su hermano, el borrachito, trató de conseguir un tesoro. No sé, se fueron a un lago, no sé de dónde. Entonces como que no lo pudieron conseguir. Y yo pienso que cuando regresó el borrachito, a la casa como que se trajo todo ese desastre. Toda esa vibra. Ajá. Y ahorita en mi casa ya está, bueno, la casa de mis padres ya se siente más tranquilo. Pero, pues ya no me quedo tanto allá. Pero sí, está algo interesante. Claro. Oye, este hombre que en busca de un tesoro quizá hizo alguna invocación, hizo alguna práctica. Que trajo como consecuencia esta presencia. Ajá. De hecho, pues yo soy ya grande. Y me iba a quedar con mis padres. Porque eran cuatro separados, pero yo tenía tantos creofríos que me iba a quedar con mis padres. Ajá. Y así ya me sentía más tranquilo. Más relajado. Pero en ese tiempo tuve un sueño de que unas casas abajo había un muerto. Había fallecido alguien. Iván, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero no te vayas, por favor. Regresamos contigo. El MiedoFone está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Continuamos. Imagina que te dieran el acceso a entrar a una cueva en la que tiene un gran tesoro. Pero, ¿crees que sea así de fácil? Que te den el acceso solamente una vez al año, un día en específico y te puedes llevar todo lo que hay adentro. Bueno, piénsalo y ahorita lo platicamos. Estamos aquí con el relato de Iván, que nos quedamos antes de ir a una pausa. Era un muerto, ¿no? De una persona que había fallecido. Regresamos contigo. Sí, de hecho, casas abajo soñé que había un ataúd. Y después de una semana, uno de esos chavos que vivía en esa área, enfrente falleció, iba a tener gemelos y fallecieron sus gemelos. También fue así como que, está ahí algo raro. Claro. O sea, ¿tú crees que todo esto va ligado a estas desgracias y las muertes van ligadas? ¿Todo tiene un mismo origen? Ajá, sí. De hecho, el último día que me asusté más, me desperté igual, sin poder respirar, con taquicardia. Con, tenía, ¿cómo se llama? Escalofríos. Y mi tío me decía, ¿tienes frío? Y le digo, no, no tengo frío. No me podía tranquilizar, estaba muy... Oye, bueno, tiene muchos escalofríos. Y ese día, estaban oyeando los perros. Sí. Y yo me paré, y abrí la casa donde estaban mis padres, y les dije que sí estaban bien. Pero sí, fue muy raro para mí. Sí. Ajá, y también, bueno, no sé si les puedo contar otra parte, otra historia. Sí, por supuesto. Yo iba a tener un hermano, como en el 2000, bueno, en el 2000, y nos fuimos a vivir con mis abuelitos. Ahí estábamos, porque, pues, mamá estaba delicada. Sí. Y mi hermano falleció en el vientre de mi mamá, pero nosotros estábamos en un cuarto de mi abuelita, y en la media esquina donde estábamos acostados, mi mamá y yo, ahí se puso un perro, y ahí se la pasaba huyendo. Se la pasaba huyendo todas las noches, hasta que, pues, ya, dice mi mamá que sintió como mi hermano estiró, o sea, sintió el estómago, bueno, su vientre, que se estiró, y ya después de ahí ya, ya no sintió movimiento. Ajá. O sea, ese fue el momento, preciso. Ajá. Entonces, cuando eso me pasa, cuando estoy, pues, con escalofríos y todo eso, pues, sí me saca mucho de onda, porque para mí es como, como que alguien va a fallecer o algo va a pasar. Ajá. Como un aviso, lo tomas. Ajá. Ok. ¿Te resistías? Sin embargo, tienes muchas experiencias, ¿eh? Sí, y después de eso, pues, empecé a, a investigar, a, a preguntar, a indagar, o, o a saber, porque si era algo, bueno, fue nuevo para mí, y dije, ay, esto no, no está, no es normal, pues. Correcto. Claro que no, pero, pues, nosotros te agradecemos que aquí las hayas platicado, porque muchos amigos se identifican con este tipo de situaciones que no las puedes platicar en todas partes, pero aquí, por supuesto, que te entendemos. Sí, gracias, gracias por dame el espacio de contar mi relato. Con gusto. Y sí, fue muy interesante. Ajá, claro. De hecho, todavía sigo pensando en el por qué, o por qué me ponía todo, o por qué no podía respirar, o cosas así. Bueno, ya es una reacción muy propia de tu característica física y espiritual, y por supuesto mental, amigo. Todos reaccionamos de una forma distinta. Aquí lo importante es aprender de nuestras emociones, de nuestras vivencias, para poder canalizar toda esa energía en un sentido positivo. Y ahí sería interesante que tú hicieras una introspección de tu forma de actuar en esos casos, y qué es lo que podrías hacer. Entonces, mi querido Iván, muchísimas gracias, amigo, espero que no sea la última vez que platicamos. Chao, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, mi querido Iván. Saludos. Hasta luego. Hasta León, Guanajuato, donde tenemos muchos amigos. Mira, Jade Mariana Benítez, del relato anterior, nos dice, muy buen relato, tristemente la gente es mala. Y cuando te dan algo de comer, con dolor, eso es lo peor. Sí, claro, porque ya trae una intención. Acuérdense que en el mundo espiritual, lo que cuenta es la famosa intención. De ahí, que alguien que quiera hacer un pacto con el demonio, no importa que no lo logres, no importa que no se aparezca el chamuco. Lo realmente importante es que tú, de todo corazón, querías hacer ese pacto. Y acuérdense ustedes que elegir es renunciar. Entonces, aguas por ahí y por otras cosas, ¿no? El susto de la mañana. Vámonos con más relatos. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Desde Puebla? De Puebla. Qué chula es Puebla y qué bueno que te reportas. ¿Qué nos vas a contar? Pues mira, yo te voy a platicar de una casa de una de mis tías. ¿Qué ocurre ahí? Fue una casa que mi tía, pues nunca tuvo una casa propia. Y bueno, tuvo una propia, pero quería una casa ya rentada que le gustaba. Entonces, me encontró una casa, pero lo más chistoso de todo esto es que era una casa, no era tan cara. Entonces, mi tía dijo, me gusta, me gusta lo que tiene y todo. Y se fue a vivir. Tenía tres recámaras, su sala, su comedor, su cocina, todo separado. Las recámaras tenían baño y todo. Y enfrente había otra casa donde se fue a vivir una de mis tías. Y entonces, pues dijeron, pues ya vivimos las dos y ahí nos quedamos, ¿no? Y ya con sus hijos y todos mis primos. Cuando mi tía se empezó a mudar, empezó a pues armar la casa y todo, y le empezó la ayuda. En la tercera recámara quedaba hacia la calle. Mi tía estaba teniendo las camas de mis primos cuando dice que vio a un señor sentado. ¿Ahí en la cama? No, había una silla y él estaba sentado. Y mi tía voltea y le dice, buenos días, ¿qué pasó? ¿Se lo ofrece algo? Y no le habló. Entonces mi tía se molesta. Y como mi abuelito tiene la costumbre de meter gente a la casa a veces para tomar el café o platicar. Mi tía regaña a mi abuelito. Oye, no estás metiendo gente a la casa, somos nuevos y tú estás metiendo gente. Y dicen, yo no he metido a nadie, si no conozco a nadie de la colonia. Pues hay un señor ahí en la recámara. Entra mi abuelito, revisan, entran a la clase, alba, y no había nadie. Pues total que atendieron las camas y todo eso. Y más tarde en acomodar el cuarto, cuando ellos vuelven para allá a entrar para dormir todo, ya pasó el transcurso de la mañana a la tarde, el cuarto estaba todo alborotado. Revuelto. Sí, y entonces mi tía se molesta y regaña a mis primos. Y dice, no, ¿por qué hacen esto? No saben que esto, pues me cuesta trabajo. Y pues ya entonces mi tía tiene, mi prima la más chiquita estaba, llora y llora. Y entonces mi tía vuelve a entrar y vuelve a ver el señor junto a la ventana, pero ya con capa y con un sombrero. Entonces mi tía se espalda y saca a mis primos del cuarto. Oye, ¿sabes qué? Dice mi abuelito, ¿cómo crees? ¿Cómo ves que metió alguien por la ventana? Y ya revisan y entonces mi abuelito habla con el dueño y le pide que sí pueden poner protecciones. Y dice, si ustedes los quieren poner, adelante, por mí no hay problema. Y entonces ya, entonces pues ya pasa el tiempo, pues ya. Ya mi tía dice que no pasa nada, pero mis primos ya no querían dormir en ese cuarto. Entonces cada vez que nosotros íbamos, le decían a mi mamá que se iba con nosotros. Y entonces mi mamá, pues vámonos. Entonces mi tía, pues como nos llevábamos bien, pues todos nos íbamos. Pues pasa el tiempo, como a los dos meses, va mi tía a las tortillas y le dice a una señora. Oiga, ¿no le ha pasado nada en la casa? Y mi tía, ¿cuál casa? ¿Dónde vive usted? La de la casa de la esquina, la blanca. Y mi tía, ¿no? ¿Por qué? No, no le pregunto. Y la señora sí, pero muy misteriosa. Y mi tía se quedó con la duda. Claro. Pasa, y ya llega a la casa y todo, y mi abuelito va llegando. Y se encuentran ahí en el portón de la casa y se meten. Y encuentran a los perritos muertos. ¿Cómo? Pero muertos así. O sea, como si los hubieran, los tres perritos dentro de la casa muertos, porque eran hitos. Ok. Y dije a mi tía, ¿qué les pasó? Pues ya pensaron que a lo mejor fue de que cambiaron de casa, mi tía, al que se la testeda, no sé. Ya, como mis primos todavía no llegaban, los enterraron. Y ya, mi tía, la de enfrente, me dice, Oye, ¿qué has enterado los vecinos que nos ven raro? Y mi tía, ya empecé a platicarle. Yo fui a las hostillas y me platicó una señora que sí me ha pasado algo en la casa. Total que el dueño, el dueño nunca, nunca le mostró la casa. Todo lo hizo a través por teléfono y que fuera hasta donde él vivía. Dijo, usted me paga mi renta aquí en mi casa y todo. Yo no voy para allá. Entonces mi tía pues dijo, pues está bien. Y pues mi tía pues trabajaba, bueno, trabajaba, ya se pensionaba en el seguro. Y pues ganaba bien. Sí. Entonces mi tía pasa y todo. Y una enfermera le dice, oiga jefa, ¿cómo está? Y mi tía, bien, ¿tú? Oiga, supe que se cambió mi colonia. Y ya mi tía, ¿dónde vives? Ya le empieza a preguntar, sí. Me dice, oiga, tenga mucho cuidado con esa casa. Y mi tía, a ver, platícame, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y dice, pero ya habían pasado como seis meses de todo lo sucedido. Le dice, no la pasaba. Le dice, no. Mi tía que le quiso platicar lo que había visto en la casa. Entonces, le dice la enfermera, es que en esa casa, uno de los hijos del dueño, en una de las recámaras, hizo un ritual y el chavo se murió. Nunca apareció, pero se desapareció en una de las recámaras. Y la casa, la casa se desaparece. La casa la abandonaron mucho tiempo. Luego el dueño la mandó a reparar, pero nunca quiso entrar a la casa. Y la esposa del señor se suicidó también en ese cuarto, en uno de los cuartos. No sabré decirle qué cuarto es, pero se suicidó en uno de los cuartos. Y mi tía se queda, y pues espantada. Pues ya se sale de trabajar y se va rápido. Y viene mi abuelito y dice, ¿todo bien? Estamos aquí en la casa. Y pues sí, entonces mi tía regresa a la casa. Y pues mi tía empieza a notar que sus pajaritos se mueren, las plantas se mueren. Y los arbolitos nunca se daban. Entonces mi tía dice, ¿quién sabe qué pasa? Porque mis plantas... Y entonces mi mamá llega y dice, hay que cambiar toda la tierra. Y llaman, traen tierra de maleta y todo. Pero aún así las plantas se siguen muriendo. Entonces mi tía, mi mamá le dice a mi tía, ¿tienes mal la mano? Y ya. En eso mi mamá le dice, voy a pasar a tu baño. Y dice, sí, pásale. Mi mamá va pasando y mi tía tenía la costumbre de tener las puertas de las recámaras abiertas. Pasa y en la recámara ve al señor sentado con sombrero y mi mamá empieza a gritar. O sea, mi tía entra al corredor, ¿qué te pasó? Dice, acabo de ver a un señor en el cuarto y se metió a un ratero. Mi mamá pensando que era un ratero. Y mi tía me dice, no, no es un ratero. De hecho, ese cuarto ya no es, ya los niños ya no se ven ahí. Entonces, mi tía me dice, no, este cuarto espanta. Pasa. Entonces mi mamá entra al cuarto y nada. Pusieron cuartos, eran recámaras grandes. Entra mi mamá, entra al clóset y entra al baño. Cuando mi mamá apenas está entrando al baño, la empujaron a la tina. Mi mamá se cayó en la tina y se descalabró. Uy, qué terrible. Mi mamá se para así toda desesperada y jala la cortina y se rompe la cortina que tenía. Y empieza a gritar y mi tía entra. Y no podían abrir la puerta de la recámara porque la puerta también se había cerrado. Entonces mi abuelito, con un hacha que empezó a agarrar la puerta, voló la chapa y entraron. Y mi mamá estaba toda ensangretada y gritando. Dice, yo lo vi, es un señor de negro. Dice, quiere algo. Me estaba diciendo algo. Dice, pero yo ya no le entendí porque me puse mal. Entonces mi mamá sale, la llevan a mi tía, la llevan al seguro, la curan y todo. Y mi mamá le dice a mi tía, oye, salte de esa casa porque hay algo malo. Entonces mi tía le empieza a faltar, le empieza el dinero, no le empieza a alcanzar el dinero. La muchacha que había contratado para que hiciera la comida, se va. Le dice, no señora, porque yo cada vez que entro a la cocina, o me cambian las cosas del lugar, o ya puse la comida y ya se echa a perder otro día. Y dice, la comida no se puede echar a perder de un día para otro. Y dice, y la casa, de repente tiene horas que la casa es muy fría y yo abro las ventanas y la casa le da el sol. Pero lo más curioso es que el sol entraba a la casa y no, como si tuviera sombra. Pasa, y entonces mi tía se queda, se queda un día ahí en su casa sola y mis primos se van conmigo. Bueno, vamos todos al parque, todos. Y mi tía se queda solita y dice mi tía, como ve que el señor abre la puerta a esa recámara y le empieza a hablar a mi tía. Que quiere el alma de uno de sus hijos y que le da todo el dinero que él quiera. Entonces mi tía se sale corriendo y va a tocarle enfrente a mi tía, que vive enfrente. Me dice, oye, Luz, Luz, ven rápido. Mi tía entra. Y sí, el señor literalmente estaba sentado en una silla, pero esa silla nunca estuvo en esa recámara. Porque mi tía ya había desbaratado ese cuarto, ya no había nada. Y mi tía y mi otra tía, o sea, mis dos tías las vieron ahí sentado en una silla. Y les estaba hablando, pero no se le vía la cara, nada más los ojos rojos. Se salen de la casa y entonces la vecina que vivía al lado le decía, Doña Cuquita. Y la señora, está bien, señor, es así. Y se nos quedó de pasar algo en la casa y me dice, salgase de esa casa, esa casa es mala. Me dice, en esa recámara el hijo del dueño se dedicaba a hacer brujerías y no sé qué otras cosas. Y hizo pacto y se murió en esa recámara, pero nunca apareció su cuerpo. Se desapareció en ese cuarto. La mamá le empezó a traer la tristeza, le entró a depresión y se suicidó en ese mismo cuarto. Y la casa estuvo más de cinco años abandonada. Entonces empezaron a romper los vidrios y todo. Entonces el señor, como que el papá entró en depresión, después se recuperó y empezó a rescatar todo el inmobiliario. ¿Pasó? Entonces mi tía le habla al dueño y le dice que pasó, que se había pasado en la casa. Precisamente cuando el dueño iba a platicar por teléfono lo que había pasado en la casa, se corta la llamada. Le habían jalado el cable del teléfono, se lo habían arrancado. Y de arriba de la sotea le habían cortado el cable del teléfono. Está muy macabro eso, amigo. Sí, tremendo. Entonces mi tía sale y le iba a ver un padre, porque a la vuelta hay una iglesia pequeñita, una capillita. Y va a ver el padre y el padre le dice, ¿en qué casa vives? Y se puede inventar casa, en la casa blanca que está en la merasquina. Y dice, no hija, yo no entro a esa casa. Tampoco el padre dice. Y le dice, nunca te platicaron que eso sea en esa casa. No, yo la renté porque me la rentan muy barata. Y la casa es amplia. Y dice, no, salte de esa casa, esa casa es mala. Y se va a llevar uno de tus hijos. Pues ya. El padre dice, yo no puedo entrar a esa casa. En esa casa yo vi muchas cosas que sucedieron y yo la quise bendecir. Y no, es muy fuerte lo que hay ahí. Entonces salte. Mi tía se sale de la casa, le dice al dueño que se va a ir. Y le dice, pero es que no ha pasado el año. Y dice, pues te voy a... A penalizar. Ajá, dice, no te voy a pagar tu... No te voy a regresar tu dinero. Al contrario, me tienes que pagar. Y entonces mi tía dice, no hay problema, yo te pago todo. Pero dice, se me hizo... Casi casi le dijo a mi tía, el señor. Mala onda, dijo que tú no me habías dicho que había pasado en esa casa. Exacto. Cuando mi tía empezó a besar la casa, las puertas de las recamas se empezaron a azotar. Pero así fuerte. Y los vidrios se empezaron a reventar, pero hacia adentro. Como si alguien estuviera rompiendo los vidrios de afuera, hacia adentro. Mi tía se salió con mi abuelito, se salieron todos. Y mi tía se salió mal, salió mal. Tuvo que rentar un departamento en el centro. Así que ya todo, todas las carreras. Y mi tía iba mal. En el trabajo andaba mal mi tía. Ella ya andaba teniendo... Tenía muchos problemas en el trabajo. Curioso, sale de la casa y se empiezan a... Como que todos los problemas se empiezan a... A resolver. A resolver. Después, pasa el tiempo. Mi tía, la que vive enfrente de mi tía, dice... Yo no me voy ahí porque a mí no me ha pasado nada. Mi tía se queda enfrente de la casa. Entonces dice mi tía que un día va pasando en la noche con mis primas, porque ya tiene mujeres, y mi tío. Ahí vienen caminando porque había una fiesta a la vuelta. Entonces vienen caminando porque en la casa de mi tía está la medesquín. Y si vamos pasando para las recamas, ya no había cortinas. La casa se abriendo. Y el señor, cuando vamos pasando que nos abre la ventana, había un señor con sombrero, que le había dicho mi tía. Sí, sí. Y mi tía, que se espanta, ya no regresó a su casa. Igual vació su casa y se fue. Posteriormente llegó otra familia. Sí. Como a los tres meses. Pero lo más curioso es que esa familia, no sé qué hicieron ahí, pero la casa, ahora en la actualidad, la casa está... Es muy lujosa la casa. Y hermética la casa. La señora y el señor son muy, muy... Así como personas, son altas pero ojerosas, como un palanco pálido. Y casi nadie de ahí de la colonia les habla ni los... ni saluda. Y no son católicos tampoco ya. Entonces... Pero tienen Mercedes, tienen BMW. O sea, la casa... Y la ampliaron. La casa es de dos pisos, pero sí supe. Y tumbaron las casas de atrás. Y hicieron una megacasa. Ok. Oye, pues aquí nosotros suponemos, por lo que tú nos has comentado... Sí. Pues que esta familia se accedió a ese trato, ¿no? Sí. Y lo más curioso es que ellos llegaron con tres hijos y la gente de ahí dice que nunca han visto a los hijos. Ven a los señores, porque hasta tienen personas, choferes. Y mi tía, ¿te acuerdas cómo era la casa? Le digo, sí, tía, no era. Era sencilla, pero era bonita. Dice, sí. Pues ahorita vela cómo está. Y sí, ya la vi yo. Y dije, no, tía, toca. Y tienen cámaras y tienen todo. Y así tienen súper arreglado, pero todo hermético. Y tienen vidrios ahumados. Tienen hasta electrificado. O sea, salen todos con los carros así con los vidrios ahumados para que no los vean. Pero además, me parece que es el catrín, que es el maligno, que está tentando, ofreciendo toda la riqueza a cambio de qué. Y pues esta última familia me parece que sí accedió por todo el lujo que dices que hay, pero también la repercusión que tienen físicamente se ven mal. Sí, porque incluso el dueño de la casa, los señores le compraron la casa y le pagaron el triple del precio de la casa. Ah, ahora ya son dueños ellos. Sí, los inquilinos le compraron la casa al dueño. Pero curioso, el dueño cuando recibíse a mi tía, porque mi tía lo conocía a través de una de las enfermeras. Porque no sé si vivía ahí cerca, no sé. Y el señor cuando recibió el dinero de la casa, el señor se murió. Ah, caray. O sea, ni siquiera disfrutó el dinero. Pero lo recibió a los dos días, tres días, llegó el notario y todo eso. Por aquí ya a los tres días se murió el señor. Ni siquiera disfrutó el dinero. Y el dinero dicen que estaba en su casa cuando abrieron la casa porque ya no tenía hijos del señor. Todo el dinero estaba en la mesa del comedor, así los fajos de dinero. El señor se murió de su casa y ya se estaba, ya estaba ahí tirado el señor. Oh, qué terrible, ¿eh? Sí, qué historia, qué historia. Sí, y la gente que pasa, sí la casa es muy bonita porque la transformaron totalmente. Sí, sí. Y es muy grande, creo que un cuarto de manzana lo que era. Cuando eran dos casas, él subió un cuarto de manzana. Oh, sí, muy grande. Creció bastante. Sí, y tiene las bardas demasiado altas porque son de cuatro metros las bardas, entonces no dejaban que nada se viera. Ajá. Vale. Lo más curioso es que dicen que en las noches, los viernes o los jueves, se prendían focos rojos dentro de la casa. Y dicen, todo el mundo se quedaba así como, ¿por qué focos rojos adentro de la casa? Ajá. A lo mejor hacían rituales por ahí. Hasta ahí se quedó. Los hijos de la señora, bueno, esa señora que vive en esa casa actualmente, no se sabe nada de ellos. Según ellos dicen que se fueron a Inglaterra, pero dicen los de ahí, no, porque ni siquiera los vimos nunca a la escuela aquí entrar, porque eran chiquitos. Nunca los vimos aquí en la escuela, ni nada, más vimos a la señora y a la señora. Y eran personas sencillas, traían un bocho. Dicen, ¿qué tiene que ver un bocho? Oye, pues lo mejor que pudo hacer tu tía es haberse salido. Y nosotros, Rodrigo, te agradecemos muchísimo que hayas platicado este relato súper interesante de una casa embrujada. Maldita, señora. Sí, hasta luego. El susto de la mañana. Y vámonos hasta Veracruz, hasta Ciudad Mendoza, donde ya está listísima Ángeles para contarnos un relato. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gina, gracias a Dios. Súper emocionada de que haya tenido después de mucho tiempo éxito en La Llamada. Soy fan desde hace muchísimos años. Yo tengo muchas cosas que narrarle. Eran los años de 1996, cuando Dios me dio el privilegio de tener a mi primer hijo, Carlitos. Era un niño muy deseado. Pero por esas fechas también había nacido su primita, Carla. Y vivíamos cerca de un río que fue muy famoso porque una vez se desbordó el río chiquito de Ciudad Mendoza. Vivíamos a la orilla de ese río. Y contaban que esa casa donde nosotros vivíamos, donde fue la casa de mi suegro, en esa casa sucedían cosas paranormales. Mi suegro cuando tenía oportunidad siempre me platicaba, que escuchaba voces, que vivió cosas muy fuertes en esa casa. Un día dice que estaba esperando a su esposa que saliera del baño y la señora dentro del baño y hablaba y hablaba. Y dice que se cansó de esperarla y se fue a su recámara y su esposa estaba durmiendo en su recámara. Así muchas cosas muy fuertes. Entonces, cuando nace Carlitos, de la nada, un día mi hijo empezó a llorar muy fuerte, como a las 10 de la noche. Eran como las 10 de la noche y mi hijo empieza a llorar así, feo, feo, o sea, horrible, horrible. Y sudaba y casi como que se desmayaba, se privaba era un bebé. Y le hicimos muchas cosas, le íbamos a llevar al médico. Y su abuelita de Carlos llegó y dice, no, no los lleves, dice, esto no es cosa de doctor. Y que le empieza a hacer humo con palmas benditas y todo. Y mi hijo empezó a reaccionar. Esa fue la primera vez. La siguiente vez, como a 13 cámaras, dormía su tía con su bebé igual. Nada más se daban 40 días. Y la niña lloró toda la noche, toda la noche. Su papá tenía que irse a trabajar. Su papá trabajaba en transporte de Mendoza. Se tenía que ir a las 4 de la mañana. Y entonces narran que cuando eso pasa, la niña estaba llora, llora. Y el papá, pues la mamá siempre se paraba a las 4 de la mañana a pedir al esposo, ¿no? Y la niña lloraba mucho, mucho, mucho. Y pues resulta que dice mi suegra que le fueron a tocar, mi suegro, mi cuñada. Y entre todos les pegaban en la puerta y nadie salía. Cuando dicen que, ¿cómo abren la puerta? Y la niña estaba tirada. Y pues la levantaron, reaccionaron ellos. Pero no se explican cómo una cosita así se fuera a caer, ¿no? Pasan los días y en la casa de nosotros, mi niño estaba durmiendo entre... Lo pusimos en medio de la cama. Y de la nada, mi hijo, como que se iba a caer del otro lado. O sea, siendo un bebé, se iba a volar del otro lado. O sea, como que nos brincaba. O sea, haciendo una cosa tan pequeñita, y su papá lo agarra en el aire, ¿no? Y así iban como una tras otra, ¿no? Hasta que un día mi niño comiendo, mi niño se empieza a ahogar muy fuerte. Pero nunca nos imaginamos cómo, ¿no? Este fue algo muy terrible porque se llevan a mi niño. Y mi suegra grita que mi niño ya se había muerto. Y de que estaba ahogándose. Pasamos una situación muy crítica. Salimos en el carro volando hacia una clínica. Y en el transcurso, mi hijo reaccionó. Y llegando con el médico, milagrosamente, mi hijo no muere. Era un niño de ocho meses. Ay, qué pequeñita. Cuando entonces va la pelota del otro lado, y mi suegra dice, no saben qué, vámonos de esta casa, vámonos de esta casa. Y se les metió el vámonos de esta casa. Y mi suegra compra, lejos de ahí, de donde estaba el río chiquito, compra lejos un terreno a donde le heredan a todos sus hijos. Un plástico de terreno. Así como todo lo hicieron muy rápido. Y entonces, ese día que andaban empacando todo para salir de esa casa, mi suegra andaba con la niña, que le digo que nada más llevaban 40 días. Y cargándola, dice mi suegra que ella sintió como dos manos abrazaron sus pies hasta abajo. Y se cae con la niña. Y la tira, y ella se queda desmayada y la niña se lastima. Y este, o sea, ya era mucho, ¿no? Y me dicen, o sea, que nos saliéramos de ahí, rápido. Al otro día, nosotros nos salimos así como rayo, este, junte lo que tenemos que juntar y nos fuimos de esa casa. Pasaron, pasaron los días para sintetizar esto, este, y se van a rentar las primas, la prima hermana de mi sobrina, de mi suegra, perdón, con sus hijas. Y estando ya, este, en esa casa, las chicas, este, todas unas señoritas jovencitas, cuando están en la edad de los amigos y las fiestas, hacen una fiesta. Y en esa casa, era una casa de madera grande, y este, pero bien dividida, ¿no? Y este, estando ahí, un chico dice que, pues ya con la cervecita se va, este, pues tiene la necesidad fisiológica y se va. Y este, va exactamente a donde estaba la casa donde yo vivía, o sea, la casita pequeña donde yo vivía. Y dice que estando ahí, veo un hombre como de dos metros, todo vestido así de negro, todo vestido de negro, y se le quedó mirando. El muchacho se impactó feísimo, pero exactamente donde él lo vio, es en la parte en donde mi hijo, cuando era pequeño, cuando sucedieron estas situaciones, Carlos se privaba, o sea, veía hacia ese lugar y se privaba, veía y escondía su cabecita, y él hacía horrible, 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 horrible. Y de ahí surgía esa parte como de que, de, de que, o sea, como que, que lo aterrorizaba. Y exactamente ahí vio, este, ese chico, ese hombre con sombrero negro, gran, grandote, dicen que era un hombre muy alto. Entonces dicen que se le bajó la borrachera, que le dio, este, vómito, pero que en ese momento fue así como un vómito colectivo, ¿no?, que todos se pusieron mal, y se salieron, y también esas personas pronto abandonaron la casa. Y esa casa se quedó por años, este, abandonada. Ahorita acercaron, y ese pedazo de terreno quedó hacia el río Chiquito. Y cuenta la leyenda que, bueno, no la leyenda, no me decía mi suegro en paz descanse, que ahí hay dinero, o sea, que en ese lugar hay, hay dinero. Pero esa, este, ese ser pide, pide cosas, o sea, te pide un alma, ¿no? Y si mi suegro se persinaba y decía, ni Dios lo mande, no, o sea, nada, nada que ver con mi familia, pobre, si así estamos bien, ¿no? Y es algo así que pasa uno, es el camino a un cerro que se llama Palo Verde, y la gente pasa por ahí, pero es un lugar muy pesado, o sea, este, muy tétrico, y a mí me tocó vivir esas partes, este, muy fuertes, este, ahora sí que tuve esa mala suerte de vivirlo, y es algo muy, muy, este, pues a veces es que increíble, ¿no? Y como siempre dicen ustedes, estamos, este, en su programa de ustedes, para que no nos escuchemos como locos, ¿no? Claro. En lo que nos conectamos todos en, en, en lo que se vive, ¿no? En esa energía que llega uno a vivir. Sí. Nos identificamos. Esas experiencias. Claro, sí es. Porque si tú lo platicas por otro lado, o sea, simplemente, se van a decir, pues, la gente es muy escéptica, ¿no? Hay mucho escepticismo. Entonces, yo me abro mucho a todo lo que, por lo que he vivido, este, por lo que viví con mi hijo, lo que viví ya con mi hija en, en, en esta parte, este, cosas sobrenaturales, este, yo le escribí el otro día al maestro Soham, y le decía, yo tengo un negocio aquí en mi casa, de una, este, y pues, este, he sido víctima de la, de las envidias, ¿no? Me han venido a regar mucha sal, muchas cosas, este, o sea, ya no sabía ni qué, tirar en un negocio, ¿no? Y, y, pues, este, decía el maestro Soham, unas palabras muy, muy, a mí me sirvieron mucho, ¿no? O sea, esas palabras de que, no les debo uno de dar ese poder, ¿no? Claro. Y entonces, aprende uno, y, y se informa uno, y, y yo soy una, este, peludomaníaca de corazón. Eso. Y estoy muy contenta por haberlo saludado. Y a ver si les, nosotros más. Muchísimas gracias por el espacio, y, pues, sí, tengo más cosas que contarles, no sé si, si en otra ocasión me pudieran, este, llamar, porque sé que hay muchos que quieren, quieren tener la misma suerte que yo. No, por supuesto que te vamos a seguir llamando para que nos platiques todo, y me quedé pensando en este tesoro, qué bueno, así como dijo tu papi, que, pues, no, no valía la pena, ¿no? Si hay el tesoro, qué bueno que esté ahí, pero lo que piden a cambio de tener toda esa fortuna, pues, nosotros, yo creo que, aunque es el alma que no se ve, que es intangible, resulta que es un precio bastante caro. caro, dice, decían que era un, este, decían que era así para vivir generaciones, tras generaciones, del montón de dinero. La, la, este, la abuelita de mis hijos murió de, este, falleció de 100 años, y ella decía que una vez, dicen que estaba, este, durmiendo, y que las personas, la persona esa los molestaba, y dice que una vez ella hizo una oración muy fuerte, y le dijo, no, yo no quiero nada, o sea, llévate tu, tu oro, llévate todo, y dice que ella, ella y mi suegra, escucharon cómo se desbarrancó como camión, cuando descargan las piedras, los camiones de volteo, dice que así se escuchaba abajo en, en el piso, o sea, dicen que es muchísimo lo que hay ahí, muchísimo dinero, ¿no? Pero no, o sea, no es para cualquiera la suerte, o sea, eso de los tesoros, son personas bien marcadas, ¿no? A quien les hablan, con quien se conectan, y yo creo también para probar su ambición, o el amor a sus seres queridos, ¿no? Exactamente. Porque decía mi suegro, no, este, no, no, para nada, para nada, hay que se quede, y este, el señor fue una persona muy trabajadora, muy responsable, y así educó a sus hijos, entonces, este, pues yo creo que no tuvieron esa necesidad, pero está bien marcada, es algo que se conoce por el barrio, el barrio de La Raya, este, que, que, pues sí, tiene, tiene historia, todo eso, tengo muchas, muchas cosas que contarles, y espero que no sea la única vez. Por supuesto que nos vamos a volver a comunicar contigo, y mandamos un saludo a Ciudad Mendoza, Veracruz. Gracias, que Dios les bendiga, y gracias por existir. Al contrario. Que Dios les bendiga. Igualmente para ti, Ángeles, gracias por reportarte. Saludos a Lupita Carmona, que es mi hermanita, está en California. Sí, en Orange, California. En Orange, California, allá están Lupita, y este, y mi familia, mis otros hermanos, y... Qué gustos que familias enteras, Nacho, estén en Veracruz, en California, en cualquier lugar del mundo, conectados a través del programa El Susto de la Mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Alma. ¿Tú desde dónde nos escuchas? De Catepec. En el Estado de México, también aquí presentes. A ver, ¿de qué se trata tu relato? Bueno, es que yo tengo, pues, familiares en Michoacán. Entonces, pues, como es un pueblito, pues sí pasan como que muchos sucesos paranormales. A ver, platícanos uno. Bueno, el primero fue que en una ocasión nos fuimos a quedar con mi tía, pero al lado de donde ella vive hay como una barranquita. Entonces, ese día estábamos festejando y estábamos tomando un poco. Pues ya mi mamá y yo ya nos sentíamos como que cansadas. Y nos dieron un cuarto y ahí en ese cuarto nos quedamos. y pues mi hermano y mis otros primos pues se quedaron, este, pues todavía tomando. Y justo cuando ya nos habíamos encerrado, que nos toca nada más tres veces la ventana. Entonces, pues nosotros, pues sí, ¿no? Nos paramos así como que había pasado. Pero justo cuando nos paramos, que se escuchó un grito bien fuerte, pero así fuerte y feo. Entonces, este, al momento de que se escuchó ese grito, hasta el estereo que ellos estaban ocupando, se apagó. Y pues así como que sí se espantaron y pues empezaron a decir que qué es lo que había pasado. Ese día, pues ya nadie pudo dormir, pues por lo mismo de que nadie se explicaba el qué había pasado. Y ya después, este, pues se escucha también cómo, cómo pasan así como, bueno, es que también, se da cuenta que la casa de mi tía está al lado de una barrentita, pero enfrente es como una carretera. Ajá. Y en esa carretera, pues, se escuchan así luego que van como que caballos, pero en la madrugada. Y pues a esa hora, pues, nadie sale. Justo pues porque casi no se ve nada. Y dicen que, pues, en esa carretera, bueno, es que mi abuelita también, este, de hace, bueno, mi abuelita ya falleció. Sí. Pero ella curaba. Y decía que luego los muertos pasaban ahí en la carretera. Ahorita ya la pavimentaron. Sí. Pero dicen que ahí, este, luego pasaban descansando. Ok, oye, mira, algo que se me quedó ahorita que decías de los tres golpes, no fueron dos, no fueron cuatro, fueron tres. Y hemos conocido que este tipo de golpes, en este número de los tres golpes, se les conoce también como el golpe de la muerte. porque está ligado precisamente a este dígito en el que se le ha relacionado cuando suena así, tres, las muertes, tienes colecciones, y puede ser un presagio, incluso, de que una muerte sucederá. Pues, yo siento que sí pasó, porque, a de cuenta que nosotros también, o sea, como que nos sacamos de onda, porque, pues mi tío, desgraciadamente, este, ya primero perdió a un hijo. Y pensamos que, pues, no sé, de una u otra manera, pues, quizás él había sido, o sea, su espíritu, ¿no? Sí. Y más, pues, por lo de que mi abuelita contaba de que luego, los muertos pasaban por ahí y descansaban. Pero ya después, este, de hecho, tengo, bueno, su hermano de mi primo, apenas este mayo va a ser, pues, un año que falleció. Igual ahí en Michoacán. Entonces, pues, a lo mejor, y sí está como que ligado a lo que me está diciendo. Sí. El golpe de muerte, difícil entender lo que sucede, pero cuando nosotros hemos tenido aquí tantas experiencias, lo único que podemos creer es que ocurrió, ¿no? Sí. Sin explicación lógica. Sí, sí tiene mucha lógica ahorita que, que me está diciendo. O sea, yo no sabía que era presagio de que, pues, iba a ocurrir una muerte. Pero, pues, yo ahorita que me lo está diciendo, pues, sí, tiene como que mucha lógica. Y es que, o sea, no, bueno, ya después de, de eso que pasó, como hace dos años, igual ahorita que me estoy acordando, vimos que un, una persona así como toda de blanca salió como de la barranca. Y, pues, nosotros, o sea, claramente mi primo y yo lo vimos, o sea, que salió de la barranca, pero era una silueta toda blanca. Oye, pero vieron una silueta humanoide. Ajá. Sí, tal cual era un humano y hasta como que se venía acercando, se venía acercando porque nosotros habíamos hecho una fogata. Iba flotando. Sí, se veía, o sea, que sí, o sea, se estaba acercando hacia nosotros y, y nosotras, bueno, yo y mi prima vimos claramente que, que, o sea, con la mano nos estaba como saludando o no sé, y ya después ese, no sé, como que se escuchó un ruido, volteamos, y ya cuando volvimos a voltear hacia ese lado ya no había nada. Oye, a lo mejor no las estaba saludando, sino las estaba llamando. Pues eso no, no sé, pero sí, como que me pone a pensar muchas cosas, y ya después este, pues le dijimos a mi tío, que es su papá de mi prima, y, pues él casi, o sea, no es muy creyente, o a lo mejor y sí, por las cosas que, pues le pasaban de chiquito, y dice que se fue a asomar a la barranca, y no, no pasó nada. Menos mal. Menos mal. Sí, claro. Alma, bueno, pues nosotros agradecemos que nos hayas platicado estas experiencias. Sí, es que sí, sí han pasado mucho, porque, bueno, déjenles cuento algo muy rápido. Sí, claro. Menas igual, este, volví a ir a Michoacán. Sí. Hace como, bueno, me pasé el 24 y el 31 ahí, en, en su casa de mi tío, pero me quedé con mi prima, y su prima, bueno, más bien mi prima, pues ella ya hizo su casa y todo, pero, como que también me sentía, como que una vibra, no sé, muy rara, porque, o sea, todas las noches como que no podíamos dormir, y luego se escuchaba como que ruidos así en la madrugada, y no te dejaban dormir, y entonces, cuando, nos dormimos, sí, pues es que está todo oscuro, o sea, tal cual, no hay nada de luz, se escuchaba como si niños, estuvieran corriendo descalzos por la loza, y pues eso como que, pues sí me ponía como que algo de nervios, y también me asustaba un poco, porque, o sea, se escuchaba mucho, o sea, o sea, era como que muy escandaloso, ese ruido, o sea, que, no se escuchaba ni con zapatos, o sea, luego, luego te das cuenta, pero se escuchaba que corrían, igual, este, me tocó de que, estaba hablando con mi novio, y no había señal, entonces, saqué, pues tal cual, mi cabeza, este, en la ventana, para ver si había señal, y hay unos cedrotes, o sea, bien grandotes, y, igual, como que me asusté, porque de ahí había salido, o sea, lo que ya les había contado, esa como silueta blanca, sí, y, no estaba haciendo ni aire, ni nada, y empezaron a mover, nada más un solo árbol, o sea, Pedro, lo empezaron a mover así, pero con mucha fuerza, oye, esto de las pizaritas, las oían de niño, porque eran los pasitos pequeños, ajá, se escuchaba, pero así, muy fuerte, muy fuerte, como si estuvieran echando carreritas, o no sé, oye, también podrían ser duendes, ¿no? Pues, no sé, porque mi prima, bueno, su hija de mi prima, más bien, pues dice que, que se ha tenido como que una experiencia, es muy, muy mala, porque, tienen un cuartito donde pusieron una tiendita, y justamente por eso lo, lo pusieron, porque, pues ese cuarto ya nadie se quería quedar, porque, porque ella me contó que, estaba durmiendo, es de esas veces que sientes que alguien te está mirando, sí, entonces, este, ella abrió los ojos, y dice que cuando abrió los ojos, ahí en, en donde estaba la puerta, que vio, o sea, una persona con sombrero, o sea, como un charro, bueno, no un charro, sino un, una persona así, pues así como un vaquero, no sé, de campo, ajá, y dice que, pues ella se asustó, porque por más que, que trataba de, de así, de abrir los ojos, bueno, así los traía abiertos, pero por más de que, no se trataba de verla en la cara, no, o sea, no se la podía ver, o sea, nada más vio, como su vestimenta, y, y dice que, pues ya de ahí, como que ya no se sintió bien, y igual mi tía dice que, una vez mi prima salió con su familia, y, que les encargaron la casa, y dice que, ese día rodearon, pues todos la casa, porque, dice que claramente, cuando ella abrió la puerta, que vio como una persona, caminó, y se subió hacia el cuarto, y cerró la puerta, y ya este, pues ellos empezaron a rodear la casa, pues para ver si no era un ratero, o cosas así, y dicen que no, nunca encontraron nada, pero dice que ellos claritos, vieron a una persona, igual con sombrero, ok, vaya mira, pues entonces, todo lo que ocurre, por este sitio, muy interesante Alma, y que bueno que te reportas, cuando quieras, aquí tenemos tu espacio reservado, gracias, próximamente, nos volvemos a contactar, si, muchas gracias,